Mark Duncan, director ejecutivo de Steel Dynamic, aseguró que este movimiento traería beneficios no solo para la empresa, sino también para muchas familias potosinas. El director ejecutivo de la compañía, Mark Duncan Millett, destacó la enorme competitividad que ofrece San Luis Potosí, que lo hace en un imán de atracción para las empresas extranjeras. Por ello, reconoció el trabajo del gobierno de Ricardo Gallardo y del grupo Valoran, a cargo de Vicente Rangel Mancilla, para favorecer la instalación de esta nueva planta. Es elegir por San Luis Potosí porque es un centro estratégico y está cobijado en el corazón de ese crecimiento global del país. Hay un nivel de orgullo natural en el espíritu de San Luis y en los potosinos, pues se ve que le importa al gobierno tener las carreteras. Eso habla muy bien de todos los líderes que acompañan esta mesa de negocio y, sobre todo, usted gobernador Ricardo Gallardo, por su visión para canalizar y ayudar a acelerar la decisión de invertir aquí. Finalmente, ante directivos de Steel Dynamics, así como de Grupo Valoran, del Parque Industrial World Trade Center y diversos funcionarios estatales, Ricardo Gallardo destacó que, con la inversión proyectada de la compra de terreno, el gobierno del cambio canalizará al 100% del recurso en más infraestructura para el crecimiento de la zona industrial, a efecto de que la entidad tenga más ventajas competitivas y posibilite la llegada de más empresas. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.